Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un video más de Harteck Malacatán Hoy les voy a enseñar estos dos GPS Cómo funcionan, cuáles son las características Y cuál es la forma de darle el uso adecuado Entonces acá tenemos dos modelos El primer modelo es un GPS con una batería interna de 5000 mAh El segundo, el más pequeño, este trae una batería de 1500 mAh En este video les voy a enseñar cómo se configura, cómo se utiliza Vamos a empezar con... bueno, les voy a enseñar primeramente lo que nos incluye este GPS El de 5000 mAh, acá podrán notar que nos incluye su cable Un imán altamente resistente, el cual podemos básicamente pegarlo al GPS Y luego utilizarlo También está su pegamento, si no queremos utilizar el imán Realmente el imán que incluye es muy potente Es muy... con mucha adición Eso es lo que nos incluye el primer GPS El segundo nos incluye su cargador o su cable para cargar Y una correita para poder portarlo Estos GPS lo podemos utilizar en vehículos, en motocicletas, en camiones O en bolsos, o maletas, o en cualquier tipo de objeto Cada GPS nos incluye una notita Acá nosotros se lo resumimos en español Ya que el manual está totalmente en inglés Por ejemplo, este GPS nos dice cuál es la aplicación que vamos a tener que descargar Cuál es el usuario para utilizarlo con la aplicación Y la contraseña de acceso Lo único que ustedes van a hacer es descargar la aplicación Luego el usuario y su contraseña Cada GPS... a cada GPS ustedes le van a encontrar una hojita como esta En la parte de abajo también vienen unas instrucciones El cual es importante que sigamos Por ejemplo, si vamos a utilizar un chiptigo Es importante registrar la APN O bien claro también Entonces, nos vamos a enfocar directamente en el GPS pequeño Realmente los dos funcionan de la misma manera Entonces, vamos a guardar los demás Y vamos a utilizar este de ejemplo Vamos a descubrir acá el empaque Para poder ver la ranura Como pueden ver acá está la ranura para la microSD Y también tenemos un botoncito SOS Este botoncito es para alertar Por ejemplo, si yo presiono este botón El GPS automáticamente va a avisar a los números que se registró Va a mostrar la ubicación Va a alertar a los teléfonos administradores Entonces, para eso es este botón También la aplicación les va a sonar Entonces, yo les voy a enseñar en este video Cómo configurar los números administradores Y cómo utilizar la aplicación Los dos traen botón de pánico O botón SOS Entonces, vamos a utilizar un chip de Tigo Acá, como pueden ver Este es el chip de Tigo Vamos a proceder a insertarlo Les recuerdo que el GPS utiliza un chip de cualquier compañía Solo es importante configurar el APN Para que la ubicación la muestre de forma gratuita, sin saldo Este GPS lo podemos O los GPS que nosotros ofrecemos Lo podemos utilizar de dos formas La primera forma es con mensaje de texto Podemos ver la ubicación con un mensaje de texto Es importante saber que el chip necesita saldo En este caso, si lo vamos a utilizar con mensaje de texto Necesita saldo para mostrar la ubicación Si no tiene saldo, lógicamente no nos va a mostrar la ubicación Saldo para mensajes Esa es la primera forma La segunda forma es mediante la aplicación Si lo utilizamos mediante la aplicación El chip no necesita saldo Funciona solo con meterle un chip Y luego con la aplicación ya vamos a ver la ubicación de forma gratuita Estas son las dos formas en las que podemos utilizar el GPS Algo que tienen que saber es que el chip Acá en el GPS solo se utiliza para conectarse al satélite Realmente el GPS les va a mostrar la ubicación De forma gratuita si utilizamos la aplicación Entonces vamos a proceder a ver la configuración A ver cómo funciona Acá ya le metimos el chip Y vamos a proceder a llamar Acá tengo el número del GPS Acá GPSC Vamos a proceder a, perdón, es esta Procedemos a hacer la llamada Tiene que sonar por lo menos una vez Aquí ya sonó Ahí está Media vez le suena una vez o dos veces Significa que el chip está bien insertado Entonces ahora nuestro GPS ya empezó a funcionar Al llamar al número del SIM que le metimos al GPS Automáticamente nos va a devolver la ubicación Vamos a esperar acá unos segundos Obviamente les va a mostrar la ubicación Si el GPS o el chip del GPS tiene saldo para mensaje En este caso si se dan cuenta me devolvió la ubicación Acá le doy un clic Y efectivamente me mostró la ubicación donde me encuentro Acá está Vamos a colocar en modo satélite Y listo ya tengo mi ubicación Solo con el simple hecho de llamar al número SIM Muy bien, vamos a continuar Ahora bien, ¿cómo hago para saber la ubicación sin la llamada? Para ver mi ubicación sin necesidad de hacer una llamada Vamos a hacer lo siguiente Vamos a apagar acá la luz Y vamos a escribir el siguiente comando SMS link Y la contraseña de acceso que es 1 al 6 Acá está Enviamos el mensaje Como podrán ver acá este mensajito me devolvió el enlace Al darle un clic también me muestra la ubicación Es de esta forma como podemos utilizar el GPS Para poder mostrar nuestra ubicación Al inicio se recomienda que expongamos el GPS al exterior Para que la señal sea detectada Cuando muy encienden el GPS Le ponen el chip Colocarlo o sacarlo al exterior En este momento yo no lo hice Porque acá este lugar donde estoy está un poco expuesto Entonces la señal realmente si la jaló al instante Muy bien El siguiente paso que tenemos que hacer es Bueno, les voy a mostrar Cómo registrar los números administradores Eso es importante Ya que si vamos a utilizar el botón SOS O botón de auxilio El GPS va a notificar al número registrado Que algo está pasando Por ejemplo, si hagamos de cuenta Que por alguna razón algo nos está pasando Entonces si solo presionamos el botón Y automáticamente el GPS Nos va a notificar al teléfono registrado Entonces para registrar el número administrador Lo único que hacemos es ubicarnos Al número SIM Vamos a enviar el siguiente mensaje Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que es la contraseña Y luego anotamos el número administrador En este caso voy a anotar el 51 51, 97, 14, 57 Vamos a registrar este número Le damos en enviar Podemos registrar cuatro números como administradores Eso significa que si presiona el botón Automáticamente el GPS avisará O notificará a los cuatro números administradores Entonces esperemos un ratito Y luego nos dice admin ok Significa que el número 5197, 14, 57 Ha sido nombrado administrador Entonces ahora sí Les recuerdo que solo con este número Puedo enviar los comandos Porque ya registramos ese número Si con otro teléfono Empiezo a ver la ubicación con el SMS link No me va a funcionar No me va a devolver la ubicación Porque ya tengo un número administrador Si no tengo ningún número administrador Lo puedo hacer con cualquier teléfono En este caso ya está De esta manera registramos los números administradores Ahora si queremos dar de baja este número Vamos a escribir lo siguiente No admin Luego la contraseña Y luego el número de teléfono Enviamos el mensaje De esta manera podemos desactivar el número administrador Cuando GPS no tiene ningún número administrador Significa que lo vamos a poder utilizar Y controlar con cualquier número telefónico Muy bien A continuación vamos a registrar la APN Del SIM que le insertamos al GPS Es importante saber eso Ya que si no le registramos la APN Es posible que el GPS no nos va a mostrar La ubicación en su momento Entonces acá vamos a insertar O vamos a proceder A registrar la APN En la hojita que se les da Ahí ustedes pueden notar Que mensaje se tiene que enviar Según el teléfono que se va O según el chip que se va a utilizar En este caso yo estoy utilizando Un chip de la compañía Claro Entonces tengo que enviar este mensaje Que ven acá Broatigo.gt Ese es el mensaje que tenemos que enviar Entonces vamos a proceder Y vamos a enviar el respectivo mensaje Acá está Es importante que para registrar la APN Les recomendamos ponerle 5 quetzales de datos Al chip Y también Un paquete de mensaje Para que les pueda responder Y ustedes saber si realmente La APN se registró satisfactoriamente Entonces vamos a esperar un ratito Y como ven El mensaje dice APN OK Significa que la APN Ha sido registrada Exitosamente Este GPS también nos incorpora Un micrófono El cual podemos utilizar Para monitorear Lo que sucede a su alrededor Cómo funciona el micrófono Entonces vamos a hacer la prueba Pero antes de hacer la prueba Tenemos que activar el monitor Para activar el monitor Tenemos que enviar este mensaje Que ven acá Monitor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que es la contraseña Si por alguna razón Le han cambiado la contraseña Lógicamente ya no sería 1, 2, 3, 4 Ya no sería del 1 al 6 Va a ser la nueva contraseña Que le han registrado Luego El GPS les va a responder Con monitor OK De esa manera Ya vamos a poder utilizar El micrófono que incorpora El GPS Entonces vamos a probar Después de haber Hecho la prueba Entonces procedemos A llamar al número Y activamos El altavoz Ahí estamos Bueno, bueno Bueno, bueno Como se dan cuenta Ya hemos activado El micrófono De este GPS Entonces es de esta manera Cómo podemos utilizar El micrófono Luego podemos colgar Y listo Recordemos que para utilizar El micrófono El SIM no necesita saldo Realmente el saldo Lo necesitamos en el teléfono Al cual El cual llamará Al número del GPS Muy bien Ahora vamos a pasar Al uso de la aplicación Les recuerdo Que si utilizamos La aplicación El GPS no necesita saldo Para su funcionamiento Para mostrarnos la ubicación Muy bien Entonces lo primero Que vamos a hacer Es descargar la aplicación DaGPS Que pueden ver acá DaGPS Y luego vamos a proceder A abrir Cuando ustedes adquieren El GPS Les vamos a incluir acá Un papelito Por ejemplo El usuario De este GPS Que tengo en mano Es el L2-US22 Y la contraseña Del 1 al 6 Entonces vamos a proceder A abrir nuestra aplicación Y vamos a aplicar El usuario Y la contraseña Seguidamente le damos En iniciar sesión Vamos a minimizar acá La ventana del teléfono Y como pueden ver Automáticamente El GPS El GPS El GPS nos muestra La ubicación Acá vamos a acercar Un poquito la vista Acá pueden ver El punto rojo Si lo queremos ver En vista satélite Le damos un clic Acá sobre este icono Y ya vamos a tener La vista satélite Acá nos muestra La ubicación Del GPS La batería La hora Etcétera De esta manera Vamos a poder monitorear En cualquier momento Y en cualquier lugar En la aplicación Podemos utilizar Por ejemplo El historial Si queremos Nosotros ver El historial De recorrido Lo único que hacemos Es desplegar Este menú acá Y luego le damos En trayectoria Y podemos seleccionar Entre ayer y hoy Por ejemplo Si seleccionamos hoy Y le damos En reproducir El GPS No nos muestra Ninguna reproducción Porque realmente No hemos trasladado El GPS Pero si ya hemos Trasladado el GPS Antes nos va a mostrar Donde estuvo Donde pasó A que horas A que velocidad Iba el GPS Entonces es para eso El historial O la trayectoria Como pueden ver acá En este caso Les vuelvo a repetir No se ha perdido El GPS Pero vamos a ver Otro GPS Que tenemos acá Vamos a proceder A entrar Vamos a cerrar Sesión acá Acá en salir Por ejemplo Acá les tengo El movimiento De un GPS Que instalamos El día de ayer Entonces vamos a proceder Vamos a elegir El tiempo acá Y vamos a colocarle Ayer Y vamos a proceder A reproducir Lo vamos a cambiar A vista Y satelital Y le damos En reproducir Y acá se puede ver Cuál es O cuál fue La trayectoria Del GPS Ven Acá nos muestra Los movimientos La hora En qué momento En qué momento Se parqueó Etcétera Aquí podemos aumentar La velocidad Acá la velocidad Está en rápido Podemos colocarla En medio En lento También Muy bien Otra de las funciones Que podemos encontrar En el GPS Es el seguimiento En tiempo real Acá le podemos dar En seguimiento Y el GPS Nos va a mostrar En su momento Cuando se está trasladando Y la aplicación Nos va a mostrar En su momento Cuando el GPS Se traslada Entre otras funciones Que esta aplicación Nos trae Es el acercamiento Podemos ver Las principales rutas Dándole un clic acá Nos muestra Las principales rutas De nuestro lugar O del lugar Donde nos encontramos Bien A continuación Les voy a enseñar Cómo configurar el GPS Para que ahorre La energía de la pila ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos acá Y luego presionamos La opción que dice Instrucciones Vamos a esperar un momento Seguidamente Le damos un clic En llamada roll Y le damos en enviar Luego Le damos en grabar Acá está el botoncito grabar Y seguidamente Presionamos este Otro botón Donde dice Single position Acá Y le damos en enviar También Y luego le damos en grabar De esa manera El GPS entrará En modo ahorro De energía Si queremos desactivar El modo ahorro De energía Nuevamente presionamos acá Le damos en enviar Y le damos en grabar Seguidamente Le damos un clic Acá donde dice Vibration Y le damos en enviar Y el GPS Se va a restablecer Y va a trabajar De forma continua Esa es la configuración Que se tiene que hacer Según nuestra necesidad Según la forma En que lo querramos utilizar Ahora bien El GPS trae Varias notificaciones Por ejemplo Si nos vamos acá En alarma Y acá en configuración Acá tenemos Alarma SOS Si está activada Esa opción Cada vez que presionamos El botón de pánico Nos va a sonar La aplicación También La alarma antirrobo Alarma de cerca Esto es importante La alarma de cerca Eso no les expliqué Pero lo podemos configurar Acá donde dice Donde dice Vaya Acá pueden ver Vaya Acá podemos crear Varias vallas En este caso Le damos un clic En el signo Más acá Y luego Podemos elegir Una valla ¿A qué se refiere esto? Significa que Si nosotros colocamos Un perímetro De alrededor De un kilómetro Cuando el GPS Salga de ese perímetro Automáticamente Nos va a notificar Nos va a sonar Nuestra aplicación Indicando que el GPS Ha sobrepasado Esa valla Entonces acá Podemos darle El tamaño También podemos crear No solo una valla Podemos crear una valla acá Otro perímetro acá Otro perímetro acá Donde nosotros querramos Y el tamaño Que nosotros querramos Acá medimos nosotros Los kilómetros En kilómetros Entonces de esa manera Cada vez que el GPS Salga de ese perímetro Nos va a notificar Nos va a avisar Acá están las opciones Dentro y fuera Significa que cuando el GPS Salga del perímetro Nos va a avisar Y también cuando entre Nos va a avisar Si solo queremos Que nos avise Cuando el GPS Este fuera del perímetro Entonces activamos fuera O bien cuando entre De esta manera Hacemos esta configuración Obviamente Acá en alarmas En configuración Tenemos que tener Activada donde dice Alarma de cerca Perdón Alarma de valla Sería Esa es la opción Que tenemos que activar Aquí hay muchas alarmas El cual les sugiero Desactivar todas La mayoría Les sugiero activar La alarma de desplazamiento Cuando el GPS Se muevan Les va a avisar Alarma de batería baja También es importante Cuando la batería Ya esté quedando O cuando el GPS Se esté quedando sin pila Les va a avisar Entonces hay varias opciones Que ustedes a la elección Podrían activar Algo que también Quiero mencionarles Es que la contraseña La podemos cambiar Desde acá Dándole un clic en centro Y luego donde dice Cambiar contraseña Acá podemos cambiar La contraseña Del 1 al Bueno la contraseña Que trae por defecto Es del 1 al 6 Ustedes pueden volver A agregar O pueden agregar Una contraseña nueva En esta sección Van a poder ver Todas las notificaciones Todas las alarmas Que se han activado También podemos agregar No solo un GPS En nuestra aplicación Podemos agregar Varios GPS Dependerá De cuántos vehículos